¿Qué onda mis queridos youtuberos y youtuberas de México y de toda Latinoamérica? Aquí estoy para reportarles ahora lo que está pasando aquí en Seattle, es algo muy interesante. Es simple y sencillamente lo que está pasando en cualquier parte del mundo, que la gente está protestando. Estos se llaman los Occupiers, aquí en Seattle. Estaban en el centro, pero ahora se van a mover para acá, para el Seattle Central Community College, que es la escuela que está aquí a una cuadra. No se les dio permiso de que se quedaran ahí, pero ahí va a ser a la fuerza, vamos a ver qué pasa. Ok, pues yo los apoyo, yo apoyo a los Occupiers, yo estoy de parte de ellos porque también soy parte de la gente pobre, que las grandes corporaciones y las transnacionales nos están poniendo en toda la madre a todos. Ok, estoy en mi carro, como pueden ver, aquí lo dejé estacionado, lo voy a dejar estacionado. Este es un lugar bien padre por aquí, este es un lugar padrísimo, en Seattle, allá atrás está la escuela donde vamos a ir. Bueno, y aquí voy a dejar mi carro, entonces pues, vamos a ver qué onda. Mira, y parece que los Occupiers ya pusieron una tienda aquí, donde los están esperando, ok. Bueno, pues aquí en esta pequeña plaza es donde van a llegar los Occupiers. Esta es la escuela. Este es un teatro, teatro que pertenece a la escuela también, donde pasan obras de teatro y películas también, películas experimentales. La gente que sí me da mucho gusto estar aquí y ser parte de los Occupiers, pues, me acaba de llamar por teléfono un amigo, me dijo que ya vienen en camino. Todos los pobres, aquí estamos. Porque no hay trabajos en este país, ni para los legales, ni para los ilegales, para nadie no hay trabajos. Porque la gente que tiene el dinero, que está en el poder y que tiene el dinero, no lo quieren soltar, no quieren crear trabajos. Y solamente quieren empobrecer a toda la gente. ¡No, no, no, no! Ok, amigos, somos parte de la historia. Ya, como pueden ver, esta es la gente manifestándose en Seattle, Washington. Me siento muy orgulloso y me da mucho gusto. No, 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 no. ¡No, no, 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 no! Money for Jobs and Education! Money for Jobs and Education! Noimo Match the Corporation! Money for Jobs and Education. When they hate the support, no someone invés. And rallying. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí estamos viendo a toda la gente que está ocupando el Community College y pues todavía continuamos en lo que es la lucha por los derechos de la gente pobre, ¿verdad? O sea, principalmente por lo que se está protestando es por el hecho de que las grandes corporaciones están tomando todo el control de los gobiernos alrededor del mundo. Están explotando a la gente pobre y están, pues, quieren empobrecer a la gente más y más y más. Eso es lo que está pasando. Y esto es una revolución globalizada a nivel internacional. Pero básicamente esto es aquí en Seattle y pues quería compartir con ustedes, amigos de YouTube y amigas, para que vean cómo está la onda. Ya que las noticias en la televisión oficial nunca dicen la verdad. Aquí en Estados Unidos, tan solo aquí, que es un país más liberal que México, se puede decir, y donde uno de los fundamentos de su constitución es la libertad de expresión. Bueno, aquí las noticias ni siquiera cubren estos acontecimientos como algo serio porque no les conviene porque las noticias están compradas por las grandes corporaciones y pues ese es un problema. Nada más había una estación de televisión que estaba aquí ayer y obviamente van a poner solamente lo que les convenga, ¿verdad? Lo van a poner porque quieren hacer que esta gente parezca como que son hippies, gente mugrosa, que no tiene nada que hacer, gente que no tiene trabajo. Y eso sí es verdad. Mucha de esta gente no tiene trabajo, pero todo es culpa por los gobiernos, por el gobierno de este país que le está dando entrada a las grandes corporaciones y están permitiendo que éstas hagan a leyes injustas que van en contra de los intereses de los trabajadores, están despidiendo a mucha gente. Este país, los Estados Unidos, que en un momento fue una de las potencias mundiales, yo siento como que ya está pasando a ser otro país tercermundista, como todos los demás países de Latinoamérica, quizás con la excepción de Brasil y alguno que otro país por ahí. Pero en rasgos generales todos sabemos que en los países de Latinoamérica todos somos tercermundistas y por todo esto por la culpa de las grandes corporaciones o las transnacionales como son conocidas en nuestros países de Latinoamérica. Pero todo ese abuso ya llegó a los Estados Unidos y lo que era la clase social media de este país está sistemáticamente siendo desaparecida por las grandes corporaciones, las cuales están desplazando a la clase media para que ésta pase a formar parte de la clase baja. Quieren hacer lo que está pasando en México, que no hay clase media en México, sino que hay solamente clase alta y clase baja, los ricos y los pobres. Ahora lo están haciendo aquí en Estados Unidos, la gente está protestando, toda la gente está protestando en diferentes partes del mundo. Y yo pienso que la gente rica, la gente de las grandes corporaciones, no van a dejar tan fácilmente que les quiten el poder que tienen. Pero la gente ya está cansada, la gente está determinada en continuar la lucha, la gente ya no va a permitir que las grandes corporaciones se salgan con la suya así nada más porque sí. Y como ven, esta es una prueba de lo que estoy diciendo. Hay gente que está aquí, hay quienes los apoyan incondicionalmente, yo soy uno de ellos. Todos somos dirigentes, todos somos dirigentes aquí, todos somos los organizadores, todos estamos unidos, todos somos la clase obrera, la clase trabajadora, la clase oprimida que finalmente nos estamos uniendo. Todos somos gente de todas las razas, aquí hay gente, aquí están los gringos, están los negros, están los latinos, de todas las partes de Latinoamérica. Pero pues, como la mayoría de los latinos que hay aquí son de origen mexicano, pues se puede decir que la mayoría de los latinos que hay aquí son de origen mexicano. Eso no quiere, bueno, pero eso nada más es una suposición que yo estoy haciendo, no quiere decir que esa sea la realidad, ¿verdad? A lo mejor hay gente de otros países más que mexicanos, ¿quién sabe? Bueno, pero eso en realidad no importa. El chiste es de que este es el inicio de una nueva faceta en lo que es cómo se componen las sociedades a nivel mundial en cualquier parte del mundo. No sé, este ya es el final del 2011 y el principio del 2012. Esperemos que el 2012 sea un nuevo comienzo y un nuevo amanecer para todas las sociedades en el mundo. Por ahora, gracias y voy a tratar de hacer todos los videos, entre más pueda ser, mejor. Se despide su amigo Sergio, hasta luego.